China ha usado misiles de largo alcance en sus maniobras militares alrededor de Taiwán, que lo considera un bloqueo y una violación de sus derechos. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y en tres minutos te cuento la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Segundo día de las maniobras ordenadas por Pekín, las mayores en décadas y cuya atención está puesta hoy en los dos portaaviones de la Armada China que no han sido avistados por el momento, pero que tampoco se encuentran en sus puertos base. La escalada de tensión ha ido subiendo en las últimas horas, aunque al final parece que la sangre no llegará al río. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, espera que China no busque pretextos, dice, para fabricar una crisis en Taiwán. Porque nada ha cambiado la posición de Estados Unidos sobre la isla, decía en Camboya, y esta escalada de tensión, añadía, no beneficia a nadie. La comunidad internacional trata también de que las aguas vuelvan a su cauce, porque un conflicto con China o un bloqueo a Taiwán sería la puntilla para la ya maltrecha economía mundial. Por ello, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, pedía a Blinken hablar sobre el asunto en su reunión en la cumbre de la ASEAN. Frente a la situación en esta zona, especialmente con respecto a China, hay algunas noticias y tenemos que hablar sobre ello, decía Borrell. Mientras Nancy Pelosi, origen con su visita de esta crisis, sigue su gira. Está en Japón, aliado en la zona de Estados Unidos. Y ahí ha dicho que es ridículo que su estancia en Taiwán perjudique a la isla o vaya a cambiar su estatus, pero a la vez advertía que no van a permitir que aislen a Taiwán y pide seguir visitando la isla y establecer relaciones con ella. Tres buques cargados de cereales saldrán de puertos ucranianos este viernes en el marco del corredor marítimo acordado el pasado 22 de julio entre Kiev y Moscú con la mediación de Turquía y Naciones Unidas. Hoy precisamente se reúnen el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin. Erdogan consiguió desbloquear la exportación de cereales y su objetivo es transmitir a Putin su disposición a seguir actuando como mediador para conseguir un alto el fuego, objetivo que parece más complicado. Lleva 24 horas en el cargo y ha lanzado un plan para estabilizar la economía de Argentina. Sergio Massa es el nuevo ministro de Economía de un país afectado como tantos otros por severos desequilibrios. El principal, la inflación, ¿te suena, no? Disparada en ese país hasta el 62% en junio. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. El gobierno de Estados Unidos ha declarado una emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono que vive el país en el que ya se han registrado miles de contagios, aunque de momento ninguna muerte. Esto permitirá a las agencias nacionales acceder a fondos de emergencia y facilitará la gestión de vacunas y tratamientos para la enfermedad. Estados Unidos registra actualmente más de 6.500 contagios, 2.000 más que hace una semana. Los restos de los hilos del puerto de Beirut, símbolo de la explosión que hace dos años causó más de 200 muertos, han vuelto a sufrir un colapso parcial. Este era el momento del colapso, el segundo en cinco días, justo cuando cientos de personas acudían a la zona para conmemorar el aniversario de la tragedia. Y así acabo. Buen fin de semana y te espero el lunes. GMT, un podcast de la Agencia F.